Quizás los últimos 10 minutos, a pesar de que somos realistas con la situación que tenemos y que hemos estado, por lo menos desde el banquillo, empujando y teníamos la sensación de que podíamos llegar y hacer el segundo. Yo creo que la filosofía de Pierre está calando en nosotras, estamos llegando, cada vez nos sentimos más cómodas, yo creo que todas las jugadoras con el sistema que él propone y bueno, un poco seguir en la línea que él nos dice, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos y que está seguro que si es así, pronto saldremos del descenso. Creo que hoy, ya te digo, a pesar de que podíamos habernos ido con la victoria hoy, creo que es buen resultado y que puntuar siempre nos va a venir bien. Bueno, sí es verdad que yo tengo la edad que tengo ya y no tener continuidad en el juego me afecta físicamente, pero bueno, si hay algo que ha cambiado creo que es el trato humano hacia mí y creo que en ese sentido me siento muy, muy cómoda con Pierre, me da mucha confianza, hace que me sienta importante y para mí es imprescindible responderle. A nosotras a estas alturas ya nos da igual el rival, tenemos que ir a ganar todos los partidos, si pasa como hoy nos quedamos en el empate, pues bienvenido sea, ya te digo que todo lo que sea puntuar, nos va a venir bien anímicamente, nos va a venir bien en cuanto a la clasificación, por tanto sea Valencia, sea Barcelona, sea Atlético de Madrid, tenemos que pensar en ganar.